Estaba emocionado Compré la capturadorcita de aceitó Pues desemocioné se piro Pues ya me desemocioné con la rea Ya me desemocioné con la rea Le han detecado Le han comprado tres mil chuchas Un perro Un perro Tornada Tornada El enemigo ha localizado una bomba Tres, cuatro listo Perfecto Bueno, a mirar cámara Cambiando de cargador Hay uno por aquí Por la ventana Ventana PIN 5 Sigue uno en esa ventana Sigue uno en esa ventana Sigue uno en esa ventana Está a la derecha de la ventana A la derecha de la ventana Está bajando Está bajando Va a lanzar algo Se descolgó Y está entrando por primer piso Entrando por primer piso PIN 5 PIN 5 primer piso Uno está entrando No tengo piso No tengo piso Nada más Pasa No sé No sé No sé No sé Buenísima No Acuchillado el sujeto Qué pecado Le cuchillo a la cabeza Qué porquería Le dejó el cuchillo en la cabeza Un par de Desconexión automática Qué huele de rea Un known Hola, ¿estás lleno? Es tu último play Es la última play Están aquí arriba Y nos quedaba un puestico Pero ya es tarde Son las 8 Arriba, arriba No hay nada Creo que es un animal herido Es la llama No hay bueno Nice Hay otro arriba Hay otro arriba Hay otro arriba Vamos a mirar La cámara rápido No hay nada en cámaras Por detrás Por detrás Por detrás En nuestro piso Por el este Si, ya arriba uno Queda un enemigo Tengo cámara de pasillo ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Mátalo! ¡Vicitoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Uy! Voy a recargar, ¡cubridme! ¿Osa muerta? Hay otro, por aquí por sur Pero hay como dos Por aquí por sur Por aquí, primero el piso Otro más munición Por arriba Ya está muerto Tome la perra Uno subiendo al segundo piso, Sebastián Por el oeste Ventana del oeste Ventana del oeste Ventana del oeste Ventana del oeste, no le va a picar Ventana del oeste Está droneando Hay uno por fuera del oeste Y uno Uno está por fuera del sur y el otro Está por la ventana del oeste Lancó una flash Lancó una flash, otra flash, otra flash Se le traban las flashes Yo lo he visto si entra Pero todo, aquel cerdito me cura Cepuche, espere a ver Están droneando Por aquí Está en la ventana, ya me puedo mover Ya le digo Ya hacia abajo Ya se puede mover Va a entrar por puerta principal Cambio cargador Solo está vivo uno de los atacantes Buenísima ¿Dónde te mataron todo? Acá puerta principal Hija de perra Sí puerta principal Colocando C4 No quiero apoder 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 Por tener miedo demonio No tengas miedo jamás 5 segundos y fuera No hay cámaras ¿Lolazo? Libre de tiempo superado ¿Le dio Q-Libre después de haber matado a 4? ¿Perdad por qué quito? Miren, miren, miren Miren, miren, miren a Tellez ¡Ay, se salió! ¡Ah, mierda! No, y Tuzo ¡Oh, por Dios! ¡Qué chimbada! ¿Aló, me escuchan? Nosotros veamos Si te escuchamos Veamos Gira el Tuzo Envantado Te unirás a una partida LOL Oigan, y queriendo perder Perdemos No joder ¿La ganaron de verdad? ¿La ganaron de verdad? No, me dejé me matar Me dejé me matar Solo que, pues, obviamente la planta O será que lo dejamos ganar al man? Bueno, me dejé ganar Bueno, lo voy a dejar ganar Ya, ya volví a entrar Ya volví a entrar Ah, listo Ya, ya, gándela Gándela, gándela Gándela si fue Pues nada Listo, papá Uhhh, ganamos la partida sin hacer nada XB Ah Ok Te va a querer, te va a querer Llegan a entrar Oiga, pa' una vez que ganamos Bien, bueno Dos, no? ¿Cuál es la segunda? Si